Esta casa tiene piscina, 180 mil dólares, espectacularmente bonita, una casa muy muy bonita, tiene piso baldosa, tiene la cocina, tiene tres cuartos y una, esto es como una oficina y tiene los cuartos que se comunican, los cuartos se comunican con el baño, estos dos cuartos tienen baño privado, porque este cuarto se comunica con este baño, este cuarto con el closet, tiene piso baldosa, este cuarto se comunica con este baño, este baño se comunica con la oficina, o sea, el baño se comunica con un cuarto, el baño se comunica con la oficina y el baño se comunica con la otra pieza, o sea, las tres piezas del baño quedan como una especie de baño principal, o sea, esta es la primera pieza, el baño, la segunda pieza, esta es la cocina, cocina comedor, cocina comedor sala, tiene un piso muy bonito, esta casa tiene piscina, es una piscina espectacular, está en un cuarto viaje, tienen 180 mil dólares por esta casa, aquí tiene la sala comedor, aquí está el cuarto principal, el cuarto máster, tiene un clóset muy grande, tiene también una especie de, como de cabaña, está completamente cerrada, y este es el baño principal, la pieza principal con jacuzzi, con todo, tiene su sanitario, otro baño, este es otro baño, este es otro baño, otro baño con bañera, y el clóset, este es el baño, la pieza principal, tiene una bañera, esta es la pieza principal con su clóset, tiene vista a este lado, tiene vista a este otro lado, y tiene vista a la piscina, una casa muy bonita, tiene alarma, acá tiene alarma, aquí tiene lavadora y secadora, esta es la lavadora y secadora, o la laundry, y también tiene garaje, tiene un garaje, tiene un garaje con su control electrónico de salida, tiene el calentador de agua, tiene el aire acondicionado central, parece muy nuevo, tiene toda la parte de controles, el alondo y la hoy secadora, una casa muy espectacularmente bonita, con todos sus accesorios, con todo su control, con su piscina, la piscina, una piscina espectacular, en un cuarto de acre, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017, estamos para servirle, miren, miren la cocina, tiene, bueno, miren aquí la, tiene una especie de, tiene cuatro piezas, esta es la parte de afuera de la casa, esta es la, la zona de entrada muy bonita a la casa, está completamente cerrada, y en el cierre, esta es la parte de adentro de la casa, tiene un árbol muy bonito, necesita la piscina, tiene una náyte, una piscina, tiene la piscina, tiene el cierre, la casa está cerrada completamente, esta es la piscina, tiene su planta de tratamiento del agua, aquí se puede hacer como una especie de kiosco, un barcito, aquí está la planta de tratamiento del agua de la piscina, este es el aire acondicionado central, un aire muy nuevo, un aire que se ve muy nuevecito, muy bonita la casa, es una zona muy bonita, cualquier duda llamar a Sergio Baramillo, casa con piscina, 1700 pies cuadrados, cuatro cuartos, dos baños, 180 mil dólares, no sé si está en la luz, la pagamos, llámenos, llámenos, esta espectacularidad de casa, la casa de su familia, la casa de sus sueños, muy bonita la casa, de las casas más bonitas que hemos visto, llamar a Sergio Baramillo, muchas gracias, un garaje, un garaje, la casa, la parte de adelante, la parte de atrás, en un barrio, espectacular, completamente cerrada, tiene todo lo que usted necesita, un frente muy bonito, esta casa es una casa muy bonita, en un barrio, muy bonito, aquí vemos la parte de frente, la casa, en un cuarto de acri, unos piscinos, unos pinos, espectaculares, esta es la parte de frente, de la casa, un barrio muy bonito, con nosotros, baile, la casa, Gracias.